¿Qué es el flujo asociado con sockets? Programas distribuidos o programas en red, programas que se comunican unos con otros, ¿sí? Y bueno, pues les voy a pedir que hagan algunas pruebas de esto que vamos a empezar a ver aquí. Hoy veremos un pequeño primer ejercicio, pero vamos a hacer algunos ejemplos un poquito más complejones, pero muy interesantes, ¿ok? Tenemos que ver que nos salgan a todos para que veamos la parte útil de todo este conjunto de librerías que nos ofrece Java. Vamos a ver sockets. Para ver sockets, vamos a dar un repaso de lo que son protocolos de red. En los protocolos, bueno, en redes, en esta materia de redes que algunos ya habrán llevado y otros, ¿no? Porque aquí no hay un requisito previo para esto, se estudian dos modelos para analizar los protocolos, ¿no? Bueno, básicamente vamos a ver nosotros de forma muy general, ¿qué es un protocolo, ¿sí? Un protocolo es como una forma de comunicación que se establece entre dos partes. Esto nosotros lo podemos ver inclusive en comunicación en general. En este sencillo concepto de comunicación entre dos puntos o entre dos partes o entre dos individuos o dos programas, siempre tenemos a uno que es como el emisor y otro es el receptor, ¿sí? Bueno, nosotros aquí le vamos a empezar a cambiar el nombre a este emisor y a este receptor y vamos a decir que uno es un cliente y el otro es un servidor. Y los vamos a analizar siempre en pares, ¿ok? Siempre, siempre en pares es la forma como se estudian protocolos de red. Posteriormente, pues ya se pueden estudiar las arquitecturas tipo distribuidas. Entonces, vamos a analizar siempre a dos entes o dos programas. Vamos a llamarle a uno que es el cliente y el otro va a ser el servidor, ¿sí? Bien, entre el cliente y el servidor, para que se establezca una comunicación, ustedes ya vieron flujos, ya saben que existe el flujo de salida y que existe el flujo de entrada, ¿ok? Siempre establecemos en programación eso, un flujo de salida de datos y un flujo de entrada para poder hacer algo. Entonces, la comunicación entre un cliente y un servidor requiere, además de este canal de comunicación, requiere de un protocolo, ¿sí? El protocolo es algo que les permite entenderse al cliente con el servidor. Hay un ejemplo que yo les pongo mucho, bueno, ahorita que estamos a distancias más, a lo mejor más claro el ejemplo, pero si ustedes quieren comunicarse, no sé, con alguna persona, una muchacha o un muchacho que está en Rusia y que además es ruso, pues hay un mínimo de requisitos que ustedes tienen que cumplir. Número uno, pues ustedes tienen que tener sus datos de contacto, ¿no? De esa persona para que puedan, ya sea que se pongan a chatear o ya sea que se pongan a hablar por algún teléfono, o sea, necesitan un mínimo de identificar su canal de comunicación. Y el otro que necesitan, además de tener una vía de comunicación, que es este canal, este flujo que nosotros vamos a manejar, además de eso, ¿qué creen que necesitan? Pues necesitan hablar ruso o el muchacho necesita hablar español para que se puedan comunicar. ¿Cómo se mueve esto? Que se mueve mucho mi mouse, pero horrible. Entonces, a la parte en la que ustedes establecen el canal de comunicación, esta parte en donde, pues a lo mejor tienen su WhatsApp o tienen su identificador en Facebook o alguna forma como ustedes piensan ponerse a comunicar con esa persona, tienen que tener su ID, alguna manera para saber esa persona, este, a través de qué canal nos vamos a comunicar. Pero también necesitan un protocolo de comunicación, es decir, necesitan saberse, entender. Si la muchacha habla ruso y ustedes hablan español, entonces, pues no van a lograr nada. Bueno, a lo mejor de otra manera, ¿no?, con dibujos. Pero en una comunicación necesitan entenderse, ¿ok? Entonces, los protocolos en general son una serie de primitivas y de lenguajes que tienen un formato especial que nos permiten establecer comunicación en red. Entonces, siempre hay protocolos, protocolos, todo lo que ustedes van a ver cuando vean en redes, pues por cada capa que estudien van a estudiar protocolos. Los protocolos de la capa fulana y los protocolos de la capa tal. Y además hay dos modelos. Uno es el modelo TCP y P, que es el que estamos viendo aquí, que es de cuatro capas. Y otro es el modelo OSI, que tiene más capas. Entonces, aquí, bueno, nosotros no nos vamos a poner a estudiar ni todas las capas ni todos los protocolos. Simplemente nos interesan dos capas que además coinciden en los dos modelos, ¿no? Una es la capa de aplicación y la otra es la capa de transporte. Entonces, nosotros, para hacer comunicaciones y crear un mini protocolo, una forma de comunicar a dos programas, vamos a utilizar Sockets, MAD, más flujos. Es la forma como nosotros vamos a trabajar con comunicaciones en red, básicamente. Eso significa que estaremos programando, pues, como tipo protocolos para la capa de aplicación con base en Sockets. Los Sockets se programan desde la capa de transporte. No haremos nosotros aplicaciones muy sofisticadas, son sencillas, no se preocupen, pero les van a dar a ustedes los fundamentos para entender cómo se comunican los programas en red. Estos son fundamentos de programación en red con Java. Y van a ver que es mucho más sencillo aquellos que hayan hecho algo alguna vez en su vida en C, que hayan hecho Sockets en C, van a ver la gran diferencia que hay. Aquí en Java se utilizan en C, bueno, pues hay que irse más abajo, ¿no? Bien, entonces, vamos entonces a utilizar para los Sockets lo que son los protocolos de la capa de transporte, que es el Transport Control Protocol y el UDP, que este es el de datagramas. Son dos protocolos de la capa de transporte para la comunicación. Bueno, todas las demás, pues no nos vamos a meter ahí. Aquí nosotros estamos realmente interesados en programar Sockets. Veremos Sockets de los dos tipos, utilizando las dos formas de crear esta clase de comunicaciones. ¿Ok? Bien, entonces, dentro de la pila de protocolos de TCP y IP, este es el modelo, ¿no? De pila de protocolos de TCP y IP, pues son el conjunto de protocolos sobre los cuales están montadas todas las definiciones de Internet. Entonces, por eso se llama TCP y IP. Este TCP, este de aquí, es el Transport Control Protocol. Y este es un protocolo orientado a conexión. Cuando ustedes crean un par de programas que utilizan el TCP para comunicarse, realmente están estableciendo una conexión. La conexión, miren, vamos a tratarla de imaginar, porque aquí pues la parte de, y esto quién sabe cómo funcionará. Aquí voy a poner al cliente y aquí al servidor, ¿sí? Cuando el cliente le solicita al servidor una comunicación, el servidor lo acepta, ¿sí? Cuando el servidor acepta la comunicación con el cliente, se establece, hagan de cuenta, un identificador de la conexión. Eso es lo que se define como protocolo orientado a conexión. Esta comunicación que va a suceder entre ellos dos está dada en un ámbito de una conexión. Es como si tuvieran un espacio, ¿no? Entonces, se considera que la conexión da un nivel de seguridad porque este tipo de protocolo tiene identificado mediante una conexión al cliente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son ejemplos de aplicaciones que están montadas sobre este protocolo? HTTP es un protocolo de la capa de aplicación. Nosotros también vamos a estudiar HTTP. HTTP es el protocolo especial que se utiliza para comunicaciones en Internet, ¿ok? Y no son cosas como mágicas del otro mundo. Realmente ustedes los usan todos los días, están usando estos protocolos porque son base de las comunicaciones en Internet. Entonces, HTTP es un protocolo de la capa de aplicación que está montado sobre un protocolo de transporte orientado a conexión. Lo mismo, HTTP, lo mismo, Telnet, porque estos son protocolos que manejan un identificador de la conexión, ¿ok? Entonces, estos son estos dos. Además, está este, el de datagramas, este User Datagram Protocol, es este. Este es un protocolo diferente, ¿sí? Este envía datagramas, ¿ok? Los datagramas son una cosa chistosa. Vamos a suponer, ¿no? Nuevamente, con un dibujo, cómo viajan los datagramas. Aquí vamos a tener al cliente y aquí al servidor. Entonces, el cliente, cuando quiere mandar un archivo, mensaje o alguna cosa al servidor, este, cuando se utiliza UDP, se divide en datagramas. Entonces, este mensaje va a viajar en pedazos. Es, por diferentes canales, vamos a ver que viajan los datagramas y los datagramas son reorganizados cuando llegan al servidor. Esta es la otra forma como se utiliza esta capa de transporte, ¿sí? Algunas aplicaciones basadas en UDP, pues es el ping o un servidor de reloj. Yo no sé si ustedes han usado el ping. Ping es un comando que ustedes pueden usar desde cualquier línea de comandos, precisamente de un sistema operativo, para enviarle mensajes, datagramas a un servidor, con que ustedes conozcan el dominio o conozcan la IP de un servidor. Le mandan un ping y el ping lo que hace es como que está tocándole la puerta para enviar mensajes de regreso, solo para saber si está vivo, ¿no? Si está prendido el servidor. Entonces, este es un protocolo de comunicación distinto en su forma que esté de conexión. Este no tiene conexión. Este tiene que manejar en cada paquetito que manda, pues el destino, ¿no? Tiene que tener un destino que identifica a dónde va. Y este UDP es un protocolo que no se considera seguro, ¿ok? Bien, vamos a ver además los puertos. Para que nosotros podamos programar sockets, tenemos que comprender qué es un puerto. Cuando yo les estaba hablando de esta comunicación que ustedes van a tener con una muchacha en Rusia, ¿no? Imagínense, esta es la computadora de la muchacha que está en Rusia. Aquí le voy a poner en Rusia, ¿no? Ustedes van a hacer un programita que se va a comunicar con esa computadora. Esta computadora, pues, obviamente está aquí en México. Y nosotros queremos comunicarnos con alguien en la otra parte del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué necesito yo para comunicarme con esa computadora? Yo necesito dos cosas. Número uno, su IP. Siempre necesitamos conocer la IP. La IP puede estar asociada a un dominio. ¿Qué es eso del dominio? Bueno, pues, cualquier sitio que tiene su nombre de dominio como .com, .gov, .ru, dependiendo, ¿no? Cómo es el dominio, cómo se manejan los dominios en determinado lugar. Pero la IP puede ser la IP sola o puede ser el dominio que está asociado a la IP. Pero no solamente necesito la IP, ¿sí? Que la IP es este número que identifica de forma única a una computadora conectada a Internet, ¿no? Y puede estar dentro, además de otra red privada o red de algún tipo. De todas formas, tiene que tener una IP, ¿sí? Un gateway y una IP. ¿Qué más necesito para comunicarme? Pues, la puerta, ¿ok? Esto que se le llama puerto es como conocer la dirección electrónica de la máquina, pero además hay que conocer la puerta o el puerto. Es el número por el cual van a recibir nuestros mensajes. Eso es un puerto. Y los puertos, además, son lógicos. O sea, son números. No son puertos físicos, que las computadoras también tienen puertos físicos. Aquí no es un puerto físico. Es un número lógico. Entonces, siempre que voy a establecer una conexión entre un programa en una computadora con otro programa en otra computadora, necesito conocer la IP y el puerto de atención, ¿ok? Entonces, cada aplicación que nosotros podemos tener ahorita mismo en nuestras computadoras o en nuestros teléfonos o en nuestros dispositivos, podemos tener aplicaciones diferentes que están corriendo y que además tienen asignado un número por el cual atienden peticiones, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Todas las formas de comunicación que vamos a hacer en red necesitamos tener la IP y el puerto de atención, ¿ok? Bueno, entonces, este es el puerto y los puertos siempre se van a representar con números. Hay puertos ya conocidos que ya existen, que son default o por este defecto, como el FTP, siempre atiende en el puerto 21. El SMTP, este SMTP es el servidor de correos o de mensaje de correo. Está en el puerto 25. Y HTTP, todos los servidores de web, por default, nos atienden en el puerto 80. Normalmente no ponemos el puerto porque como ya es un default, el navegador lo sabe, entonces no tiene que poner el 80. ¿Cuándo es que no se pone el 80? Cuando nos conectamos a un servidor que tiene otros numeritos, que tiene dos puntos y otros numeritos, es porque es una aplicación especial adicional que está montada en un servidor y su puerto no es el 80, ¿ok? Ya veremos eso. Nosotros vamos a hacer aquí algunas pequeñas prácticas de probar puertos de servidores conocidos. Ahora, para nuestras aplicaciones es recomendable, ¿sí?, que nosotros utilicemos números arriba del 1024. Como vamos a crear comunicaciones entre programas, los números de puertos que debemos escoger son los que no estén usados. No se puede asociar, fíjense en esta imagen, no se puede asociar dos aplicaciones a un puerto. Cada puerto estará ocupado por una sola aplicación. Esta es una relación uno a uno. Entonces, si ustedes van a hacer otro programa que quieren que tenga un puerto de comunicación, pues le van a tener que poner un número distinto, ¿ok? Para que esa aplicación tenga un puerto que no entre en conflicto con otro que ya existe, ¿ok? Entonces, en una misma máquina que tiene una misma IP, o puede tener más IPs, por cierto, pero en una misma máquina puede haber muchos puertos de atención, cosa que es totalmente insegura. Es más, ustedes van a entender aquí una de las formas básicas que hay de ataques a los equipos. Una de las formas como se hacen ataques a los equipos es con un port scanner o un escaneo de puertos para ver qué puertos tienen ustedes existentes y descuidados. No es como tener puertas y a esas puertas, pues ustedes le establecen un socket y por ese socket le mandan un flujo de información y pues cuyo flujo de información resulta que la siguiente vez que prenden la máquina se ejecuta y hace cosas, ¿no? Estos son como fundamentos básicos de comunicaciones y que sí, este, pues abren las puertas de la inseguridad en los equipos, ¿ok? Bueno, lo importante es que ustedes tienen muy buen firewall y cuidado con su equipo, entonces no van a tener problemas. Entonces, bueno, estos son los puertos, ¿ok? Para que nosotros podamos crear un socket, entonces, el socket es una interfaz de programación, ¿sí? Este es un, nuevamente, es como un conjunto de librerías. Diferentes lenguajes de programación ofrecen sus librerías para trabajar con sockets. En el caso de Java, los sockets también provienen de una librería. Nosotros vamos a utilizar sockets combinados con flujos, por lo tanto, vamos a trabajar con java.net y con java.io, ¿sí? Esta, por aquí viene ya la parte de la librería que vamos a usar. Bien, ¿cómo se realiza un socket? Lo primero que nosotros vamos a crear, a desarrollar, a programar, es un servidor, ¿sí? Y aquí vamos a tratar de entender qué es un servidor, porque este es muy importante el concepto. Vamos a ser servidores en Java, ¿sí? Pero los servidores son programas muy especiales, porque son programas que, como su nombre lo indica, están hechos para atender, están hechos para estar siempre prendidos, están hechos para tener una puerta de comunicación a donde van a recibir peticiones, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que comenzar con un servidor, no solamente desde la parte de la programación, sino desde la parte de la ejecución. Vamos a hacer primero un servidor, y después de que hagamos el servidor, vamos a hacer un cliente. No podemos crear un cliente que va a ser la segunda parte, ¿sí? Porque, ¿a qué se va a comunicar el cliente si no tenemos un servidor? Entonces, primero hacemos el servidor, y después hacemos el cliente. Y de igual manera, primero ejecutamos el servidor, y después ejecutamos el cliente, ¿sí? El cliente, una vez que ya está el servidor en ejecución y que tiene un puerto asociado, ¿sí? Podemos crear un cliente, y ese cliente solicitar una conexión. Entonces, cuando solicita la conexión, el servidor lo acepta. Eso es lo que hace esto posible. Hay un cliente que es un programa externo que se comunica con el servidor, ¿ok? Entonces, el servidor, una vez que acepta la conexión, tiene disponible su puerto, ¿sí? Y por aquí veremos levemente, ahorita todavía, ¿no? Pero veremos levemente qué es eso de la concurrencia, ¿no? Porque los servidores, como les digo, que son programas muy especiales, que deben de estar ejecutándose siempre, deben de aceptar concurrencia. ¿Qué es concurrencia? O sea, cuando ustedes organizan una fiesta o cuando organizaban fiestas, que ahora ya no lo hacen, decían, ¡ay, qué buena concurrencia hubo! Que significaba que había mucha gente, ¿no? O que habían llegado muchas personas. La concurrencia es esta como multiplicidad de solicitudes. Los servidores están hechos precisamente para soportar concurrencia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que pueden estar llegando múltiples clientes a pedir atención en el mismo servidor. Por eso es que el servidor debe de estar hecho para recibir muchas solicitudes de clientes y también para mantener tantas conexiones que sean necesarias como clientes conectados, ¿ok? Entonces, el servidor debe de soportar la concurrencia. Ahorita no vamos a ver cómo, lo veremos más al final, después de los ejercicios, para que vean cómo se implementa. Tampoco es así como, ¿quién sabe qué es eso? Es el entender el concepto de lo que es un servidor es primero lo importante. Es un programa especial que va a atender peticiones de los clientes que debería de estar siempre prendido, siempre, siempre dispuesto a atender y que además debe de soportar una cantidad de clientes entrando y saliendo concurrentemente, ¿ok? Bueno, entonces, en Java nosotros vamos a trabajar con sockets y con flujos utilizando esta librería de java.net. Exactamente, esta es la librería que me permite crear sockets. Sockets, sencillo, esta clase socket es para crear un cliente y server socket para crear un servidor, ¿ok? Entonces, en esta parte de cómo se crea un servidor. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo, se los explico primero y luego vamos a hacer el uso de... pues vamos a programarlo, ¿no? Siempre primero, recuerden, vamos a partir del servidor, tenemos que hacer un servidor, primero que nada. Por eso aquí vamos a crear un objeto de la clase server socket. Se puede llamar server, se puede llamar servidor, algún nombre que sí les indique lo que es. Pero vean estos dos que tenemos aquí, este data output stream y data input stream, estos dos son flujos de entrada-salida. ¿Esto qué significa? que voy a crear un programa, este programa pues se va a llamar server, ¿no? Esta es una clase server y este servidor va a tener un socket, vamos a ponerle... el socket va a ser así como una cajita, como una especie de enchufe, ¿no? Y este socket además tiene un puerto, es el IP más el puerto. Bueno, pues en este socket yo voy a crear un flujo de datos de salida. Este flujo de datos de salida es este data output stream y en este caso se llama OS. Y también voy a crear un flujo de datos de entrada. El flujo de datos de entrada pues tiene un flujo contrario, ¿no? Es entrada para el servidor. Este es el servidor, tiene una salida y tiene una entrada. Entonces, este es el IS de acuerdo a cómo está aquí. Uno es OS y otro es IS. Entonces, el servidor para que pueda comunicarse con cualquier programa tiene que crear un socket de tipo servidor y a partir de ese socket de tipo servidor va a crear un flujo de datos de salida y un flujo de datos de entrada. ¿Por qué necesita esos flujos? Pues porque ahora sí que por un lado envía mensajes y por el otro lado los recibe. No hay, aquí en este nivel en el que estamos programando, no hay la entrada-salida, ¿no? Este es uno de ida y otro de regreso, uno de ida y otro de regreso. Entonces, ahí pues sí, tenemos que tener mucha claridad en cómo estamos definiendo nuestros flujos, ¿ok? Bien, enseguida de que ya se crea la infraestructura para tener un servidor que se puede comunicar, entonces vamos a crear una representación del cliente. Este socket cliente que tenemos aquí es de la clase socket, sí, también de Java.net, precisamente se utiliza para manejar clientes y ¿qué va a ser este? El server, vean, es este objeto, este de aquí, objeto server, así se llama, le va a decir acepte, así nada más con esta instrucción no espera nada, simple y sencillamente el cliente se crea con un server acepte y eso significa que ya se conectaron, ¿ok? Eso es, este, tener aquí al cliente con un server acepte. Bien, entonces, para manejar los flujos, ahora sí, aquí se tienen que construir, ¿sí? Y este data input stream que ven aquí, que tenemos que generar un data input stream, se va a hacer, es que yo le voy a decir a mi servidor, a ver, tu data input stream, o sea, este IS que tienes aquí, va a estar asociado ¿a quién? Al cliente. por eso se llama client get input stream, la forma como se empareja, ajá, como se acopla o como se vincula el servidor con el cliente es, una vez definido el objeto cliente, este, una vez que ya lo tengo definido, entonces, el data input stream lo, como que lo conecto, ¿no? con el cliente, entonces, hago yo este client get input stream, ¿sí? Y en la salida, esta es la entrada, y en la salida, es lo mismo, con el cliente voy a establecer un flujo de datos de salida, pero se tienen que llamar así, miren, uno es data input stream, get input stream, data output stream, get output stream, ¿sí? todo es en un sentido o va o regresa, y finalmente, bueno, pues ya la forma de leer y de escribir, ¿cómo se le hace para leer algo que me manda el cliente? Utilizo un, una cadena, ¿no? Porque, pues yo voy a recibir mensajes de texto, entonces, con esta cadena le pongo is, ¿quién es is? mi flujo de datos de entrada, is.readline, y aquí estoy leyendo datos que vienen del cliente y con os.write, yo le envío en el data output stream os.write, hay más métodos, no son los únicos que existen, estos data input stream y data output stream son, este, clases que tienen muchas opciones para que ustedes puedan leer y escribir. Y finalmente, recuerden que hay que cerrar, este, pues los sockets que abramos, aquí no se está cerrando el servidor, ¿por qué? Recuerden, los servidores, este, eventualmente los podemos hasta deshacer, ¿no? Dejar de que estén prendidos, pero no tienen ese propósito. El servidor es un programa de, de server socket que estará siempre prendido, pero que va a, si se desaparece el cliente, el servidor deja de tener la representación del cliente, cierra la comunicación con el cliente, pero él debería de decir, de seguir prendido, ¿no? Por si viene otro cliente, o sea, no es de que atiende un cliente y ya se acabó, no, tiene que mantenerse, ¿ok? Entonces, este es el ejemplo de un server. Vamos a ver el ejemplo de un cliente, ¿ok? Aquí tenemos el cliente, un momento. ¿Qué? Bien, entonces aquí, en este, en el, para crear un cliente, el cliente, una vez que ya existe el servidor, se va a crear con la clase socket y aquí sí, nosotros necesitamos el identificador del servidor y el puerto, ¿sí? ¿cuánto el servidor y dónde está y cuál es el puerto? Para que un cliente se comunique con un servidor, siempre necesita conocer su dirección y su puerto, dirección y puerto. Entonces, también va a manejar un flujo de datos de entrada, un data input stream y este input stream es igual, es con el cliente get input stream y el OS es un data output stream es un client get output stream. Entonces, si el cliente va a recibir mensajes del servidor, los va a leer a partir del flujo de datos de entrada con un read line y si le quiere escribir cosas al servidor, se los escribe con el flujo de datos de salida y alguna forma de escritura. Como ustedes se darán cuenta, lo que es el flujo de datos de entrada y el flujo de datos de salida funciona igual tanto en el servidor como en el socket, como en el cliente. Entonces, vamos a hacerlos para que vean esto cómo funciona. Bueno, voy a crear un nuevo proyecto de Java aquí. Este proyecto de Java le voy a llamar servidor porque sí pienso hacer, bueno, en este, bueno, voy a hacer un, este, voy a llamarle cliente servidor y servidor. La idea es que probemos con dos máquinas, pero primero vamos avanzando y luego ya les explico lo que hay que hacer para que esto funcione. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el proyecto que se llama cliente servidor, no le voy a hacer un módulo y a este cliente servidor lo primero que le voy a hacer es un programa servidor, tal cual. Este va a ser un servidor, este sí va a llevar un método main, pero, bueno, ahorita se lo, bueno, aquí se lo pongo de una vez, porque necesito poner todo lo que, lo que lleva. ¿Por qué lleva un método main? Pues porque es un programa que se ejecuta, ¿ok? Entonces, paso por paso nosotros vamos a hacer todo esto en el servidor. Entonces, voy a poner lo que va aquí y lo voy a ir corrigiendo, ¿ok? Bueno, esto de aquí lo voy a comentar. Voy a hacer el import que necesito dos imports especiales, ¿sí? Los dos imports son importantes porque uno es para el manejo de los sockets y el otro es para el manejo de los flujos. Entonces, hago el import java.io, ¿ok? y entonces ya pues con esta estoy incluyendo todo lo que necesito para flujos y voy a poner otro import import java.net este java.net aquí está. ok, entonces con estos dos yo ya voy a poder crear primero que nada pues un socket. Voy a crear ahorita los los pongo bien el OS pues este OS le voy a cambiar porque no me gusta cómo se llama permítanme corregir esto para que no tengamos este errores aquí. Voy a comentar los pasos porque es importante que esté más o menos documentado en esta etapa. Vamos a documentar todos los pasos que se tienen que realizar para que esto funcione. este recibir bueno, estos son son unos letreritos que hay que poner ahí. Se cierra el este que está este va acá y este OS write ahí está. Entonces este son mensajes. Voy a reformatear este ahí está. Bueno, entonces el servidor bueno, se va a llamar server. Ok, este data output stream sí le voy a cambiar el nombre para que me sea más fácil de saber qué hace. Este data output stream le voy a poner salida que es como la puerta de salida por donde yo voy a mandar mensajes. Este es mi flujo de salida y este y ese lo voy a hacer que sea mi flujo de entrada. Este y ese le vamos a llamar entrada. Una es salida y otra es entrada. Así funciona. bien. Entonces lo primero que vamos a hacer con el servidor como este es el servidor al servidor yo le tengo que poner un número de puerto. recuerden que les dije que teníamos que poner un puerto arriba del 1024. Entonces vamos a poner un 1000 le ponemos un 1080 por ejemplo que se parece un poquito al numerito que nosotros tenemos en el 8080. Entonces aquí sí como ustedes van a ver toda la creación del servidor el manejo de flujos etc. debe de tener el tratamiento con excepciones. Entonces aquí sí vamos a poner un try y dentro del try voy a poner todo esto que es desde la creación del servidor la escritura de mensajes en el canal de comunicación y el cierre y finalmente después del try voy a poner un catch aquí voy a manejar un yo excepción general para este cacho de excepciones general pongo e punto print stack trace y aquí con el print stack trace a ver print voy a conocer pues todos los posibles tipos de errores que puede haber no entonces siempre cuando yo ya estoy haciendo un nuevo socket este server socket es un tipo de construcción que requiere el cacheo de errores o sea esto ya es necesario en este punto ok ya tenemos el servidor luego el servidor si ven aquí socket client este cliente es en donde se declara a la representación del cliente mientras el server es un server socket el cliente es un socket bien bien entonces ya tenemos el servidor y ya tenemos el cliente creado el cliente se crea así siempre es a partir del servidor se hace un acept ok en esta parte lo que se hace son los flujos de entrada salida uno es el flujo en el que voy a recibir mensajes y otro es el flujo en el que voy a enviar mensajes con quien acuérdense yo soy el servidor el servidor pues me voy a comunicar con el cliente para que yo me comunique con el cliente entonces creo el canal de el flujo de datos de entrada con el cliente y el flujo de datos de salida con el cliente ok y ahora si la comunicación esto que aparece aquí si se fijan este read line que tiene una rayita significa que esta de precated de precated es como un método que ya no se usa entonces tenemos esta opción de usar el read line aunque este es de precated ocasionalmente funciona pero vamos a ver que otras opciones tenemos de lectura nosotros tenemos el este read line era el que estaba y que me dijo que este ya no si exacto este era el que estaba bueno ponemos punto también está el read utf también este otro el read bytes tenemos tenemos un read que te vuelve entero un read all bytes read char read int bueno pues tenemos muchísimos tipos de lecturas aquí y voy a dejar este de read utf vamos a probarlo a ver si no está de precated bueno pues ahí está el read utf esto es para recibir datos del cliente ok en el en esta lectura que nosotros estamos haciendo ya es una comunicación esto leemos y para escribir para escribir bueno aquí si vamos a poner un este un letrerito le voy a cambiar aquí hola cliente ahí está entonces tenemos uno para escribir y uno para leer y otro para escribir que significa que yo estoy estableciendo desde ya un protocolo el servidor cuando acepta la comunicación de un cliente lo primero que va a hacer es leer si este line es como leo y en el salida le voy a mandar un hola ok finalmente se cierra el socket es este client close yo cierro mi comunicación yo servidor cierro la comunicación con el cliente ok entonces ahí está mi servidor eso es todo lo que necesitamos por ahora para hacer un servidor vamos a ver entonces como se hace un cliente para este servidor para que este servidor funcione simplemente lo que hacemos es correrlo pero vamos a hacer el cliente sale hago un cliente aquí mismo un cliente le pongo clase cliente este cliente también es un programa stand alone porque los dos tienen que ejecutarse no solo uno los dos entonces vamos a traer las instrucciones para el cliente y ver que yo tengo ya un cliente aquí hecho este es el servidor este es el cliente aquí está voy a hacer esto de aquí hasta cliente y hacemos el formato aquí está bueno para este cliente fíjense el puerto pues obviamente tengo que identificar cuál es el puerto pero primero que nada el cliente también es un programa que utiliza sockets y que utiliza flujos por lo tanto tengo que hacer el import java.io ¿sí? y también voy a hacer el import import java.net con estos dos yo ya puedo hacer un cliente ok entonces ahí están las dos librerías para abrir una conexión al servidor ok la conexión con este servidor el servidor para empezar se llama se llama se está en el 1080 ok entonces aquí vamos a poner el puerto es el 1080 ahora este socket no sé porque también lleva un try y catch si ahorita lo hacemos pero este es el 1080 el número igual que en el caso del servidor tengo que manejar un try y un catch ¿sí? ¿para qué? pues porque cuando voy a establecer una comunicación con sockets es forzoso que maneje excepciones entonces aquí ya voy a abrir una conexión con el servidor en el puerto 1080 esta es la forma como yo voy a crear mi conexión este es un cliente ok este S1 representa al servidor luego aquí el flujo para lectura y escritura bueno esto le vamos a cambiar esto le voy a llamar igual que en el otro porque está muy feo este nombre entrada ok este se va a llamar entrada porque este es un flujo de entrada el input stream es un flujo de entrada y este this this es que vean este this es un data input stream y aquí voy a ponerlo más abreviado para que no esté tan este en doble instrucción aquí ahí está entonces este data input de stream nuevamente vamos a poner que ya era entrada este lo vamos a quitar de aquí pero está no es que este ya no ya no va a existir este va a ser entrada es que lo quiero manejar igual que en el otro para que no haya ningún problema entrada ahí está entonces este servidor que es un cliente va a tener un flujo de entrada o sea hay un lugar por donde va a recibir mensajes ok el mensaje que está leyendo vean el servidor el servidor también hace lectura de read utf pero también puede hacer una escritura de read utf déjenme poner aquí en salida punto write vamos a ver en el write porque en el write tenemos varias opciones utf aquí está exacto entonces voy a poner esta y esta entonces al servidor nomás le estoy cambiando una cosita esto de el utf es un tipo de formato de escritura estandarizada ok el existe para el la lectura read utf y para la escritura write utf en particular este servidor espera recibir primero un mensaje y luego escribe un mensaje ahora con lo que recibe no hace nada absolutamente simplemente dice que lee pero si envía en el write utf le va a enviar al cliente un mensaje entonces aquí exactamente en esta parte donde está este data input stream entrada va a leer voy a cambiar este st para que vean le voy a poner otro nombre voy a poner este es el mensaje del servidor aquí el cliente se conecta con el servidor y lo que va a hacer es leer un mensaje que viene de parte del servidor y que hace con el mensaje pues lo imprime en consola el cliente lo que va a hacer es leo un mensaje que viene de parte del servidor y lo imprimo en la consola eso es todo lo que hace el servidor le voy a quitar esta lectura de la línea porque en este momento no va a recibir nada si ustedes se fijan el cliente se comunica con el servidor aquí esto es quiero conectarme con el servidor este socket new socket lo que hace es quiero conectarme con el servidor luego establezco mi flujo y lo que hago yo espero a recibir un mensaje del servidor el servidor lo que va a hacer es tiene la representación de su cliente lo acepta tiene sus flujos de entrada y salida y lo primero que hace es enviarle un mensaje ¿si? entonces número uno el servidor va a aceptar al cliente el cliente va a recibir un mensaje y luego el servidor le manda perdón el servidor le manda el mensaje y luego el cliente lo recibe y lo imprime en consola ¿ok? bueno lo vamos a probar para ver que esto funcione ejecuto primero este programa el servidor ejecuto el servidor el servidor vean como pues ya ven que va a usar sockets hay que darle permisos de todo aquí el servidor ustedes van a ver que no aparece nada en la consola vamos a mostrar la consola quiero que vean la consola está aquí el servidor prendido vean este servidor aquí dice que está prendido el botoncito rojo es que ahí sigue porque el servidor no hace nada nomás está esperando ok que espera que un cliente le hable ok entonces vamos a ejecutar el cliente el cliente si tiene por lo menos una instrucción que vamos a ver el cliente se conecta con el servidor y el servidor le manda un mensaje y ese mensaje lo vamos a ver en la consola ok entonces ejecuto y vemos vean aquí apareció hola cliente si el servidor seguro que ya se murió bueno porque ya no este ya no tiene nada ya no está prendido aquí está vean servidor terminado este que no tenía nada y aquí tengo el cliente que también está terminado pero si funcionó vamos a poner más mensajitos para ver que esto efectivamente funciona bien el servidor entonces envía un mensaje pero antes de enviar un mensaje el servidor podría recibir un mensaje de parte del cliente si con este read utf esto es leo un mensaje y luego escribo un mensaje este es lo que recibo de cliente y luego lo que le envío al cliente entonces el cliente para que pueda mandarle un mensaje al servidor tiene que tener una salida aquí tiene una entrada pero no tiene salida ok entonces tenemos que hacerle al cliente un canal de comunicación de salida una forma de enviar datos a quien al servidor entonces al cliente también le voy a poner este es su puertecita va a ser una data output stream este data output stream va a llamarse salida esta es la salida del cliente es por donde el cliente habla y le voy a poner un new data output porque es de salida es un flujo es un flujo de salida con quien aquí nuevamente es si hay que saber bien con quien me estoy conectando el servidor desde el lado del cliente el servidor se llama s1 punto get output stream flujo de salida con el cliente entonces una vez que yo ya tengo un flujo de salida pues yo puedo hacer enviarle al servidor con este salida yo le pongo salida punto write o sea para enviarle mensajes voy a utilizar el write utf y le puedo decir algo al servidor le puedo decir hola yo soy el cliente ¿no? una cosa así entonces el servidor va a recibir primero un mensaje acá en este line entrada utf y va a decir aquí le podemos poner un system out este system out es a la consola en el lado del servidor punto print line y le voy a poner mensaje recibido desde el cliente ¿sí? entonces aquí ella dice ah mensaje recibido del cliente entonces ¿qué le pongo? pues línea ¿no? lo que leyó más line entonces ahora dice ah hola ha servido este hola cliente y yo soy el servidor ¿no? este es mensaje recibido desde cliente es line y ahora el servidor le manda un mensaje al cliente y dice yo soy el servidor y el cliente ahora sí recibe el mensaje del servidor y lo imprime y lo imprime en consola ¿ok? es un esto que estamos haciendo aquí entre el write y el read y el write y read eso es un protocolo de comunicación ¿sí? está muy simple muy básico muchas cosas pero esto es un protocolo de comunicación entre hacer este lee y luego escribe y el cliente que hace primero primero escribe y luego lee ¿sí? estos son protocolos de comunicación muy básicos pero son ¿sí? entonces vamos a ejecutar nuevamente el servidor aquí ponemos la ejecución del servidor ya saben el servidor no hace nada nomás se queda ahí mirando y luego vamos a ejecutar al cliente si no hay cliente que se conecte con el servidor pues no no va a pasar nada ¿no? entonces aquí ejecuto al cliente para que haya una comunicación entonces vean aquí en la consola aquí es donde hay que aprender a ver ¿no? ¿qué se ejecutó del lado del servidor? el servidor dice mensaje recibido desde el cliente hola yo soy el cliente ¿sí? y acá en el lado del cliente que dice hola cliente yo soy el servidor no 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 Gracias.